Buenas, os voy a contar el ratón de ciudad y el ratón de campo. La familia Rabolargo habitaba en todas las ciudades del planeta. Solo el abuelo vivía en un pueblo. Un día, su nieto le llamó. Abuelo, quiero que vengas a mi fiesta de cumpleaños. Vendrán todos los Rabolargo. ¿Por qué no haces la fiesta en mi casa, de campo? Le preguntó el abuelo. Aquí hay sitio de sobra. No, abuelo, el campo es muy aburrido. Yo vivo en unos grandes almacenes y aquí hay alimentos ricos y variados. El anciano Rabolargo preparó el equipaje y se fue a ver a su nieto. En cuanto puso el pie sobre el asfalto, se sintió mareado. Cuánto ruido, cuánta gente, exclamó. Todos los Rabolargos se sentían felices de volverse a ver. Qué comida tan rica, exclamaban. No hay nada como la ciudad, aseguraban los más jóvenes. De pronto, se oyeron unos pasos. Toda la familia Rabolargo huyó buscando un lugar seguro. Y así pasó el día. No pudieron hincar el diente a tan magnífica comida. Cada vez que lo intentaban, oían pasos o voces humanas. Y debían correr a esconderse, temblando de miedo. El abuelo se acercó al nieto y le dijo, Si quieres llegar a viejo, oye bien este consejo. Para vivir bien y a gusto, sin susto y sin disgustos, deja pronto la ciudad. Que en el campo siempre hay paz. Espero que os haya gustado. Mira qué bonito. Pues ese es el cuento de hoy.